¿Van? Hola Ben, aquí vengo a hacerte unas preguntas Te hago unas preguntas ¿Sí o no? Bueno, está bien, bueno, comenzamos con unas preguntas Era broma, bromita ¿Van? Está bien, era broma Bueno, ¿tú le haces papas fritas a Tom? No ¿Hamburguesa? ¿Esas pizzas le haces pizzitas a Tom de casa? No ¿Unas empanaditas? Yes ¿De queso? ¿De queso? Yes ¿Y te da asco algo? No ¿Cómo que no te da asco algo? No ¿Estás burlando de mí? No ¿Estás burlando de mí? No Maldito perro Yes ¿Van? Eh, Ben, ¿tú le haces un desayuno mientras Tom está enfermo? Cuando Tom está enfermo, ¿le haces un desayuno ahí en la camita? Yes Ah, ¿en serio? No ¡Me está mintiendo! Uh ¿Me está mintiendo, perro pulgoso? Yes Eh, eh, ¿tú eres fan de Macapaca? Yes ¿Y Tom? Ho, ho, ho ¿Y Tom también es fan de Macapaca? Tom Uh Ben, ¿sí o no? Yes Ah, bueno, bueno, chao, ya mejor te dejo en paz, maldito perro No Ah, bueno, chao, ya mejor te dejo en paz, maldito perro